señores anuel doble a se borra el tatuaje de carol y el tatuaje que él tiene en espalda se lo borra señores y se hace un tatuaje de yailin esto lo subió anuel en su history en instagram señores se borra el tatuaje de carol y se lo borra y se va a hacer uno de yailin te saben niño cuando se gaste un millón en una cadena puede ser que salgan con moretones así ya entiendo porque ustedes andan con sus cadenitas pueden 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Suscríbete al chat RD para que no te pierdas ninguna noticia Yo quiero que tú de una explicación del brujo, el brujo mío, dale, dale una explicación a la gente, por favor ¿Qué? Del brujo, el brujo La brujería el toto, eh NoBrujo NoBrujo NoPlujo NoBrujo NoMyP пох schemes I got the cash in the bag, stadium pact Born a rockstar, in this life gone, live it up on the attack Baby I'm bad, I just wanta get caught up in this life I'm crazy I'm mad, doing no cap Only God wants you, better go live it up, cash in the bag Stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad I just wanna stay bad, stay mad Un olor bien rico y suave, dulce Y miren este bon Yo tengo un chapón, tengo un tataculán Un bon, esto huele riquísimo O sea, mujeres que quieren andar con un olor rico, hermoso Lo voy a ver a la página No, 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 no No, 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 no Nos vemos hasta la próxima.